... Bien, pues aquí seguimos después de la publicidad... ...en este primer programa post-feria de San Agustín. Lo decía al principio, aquí en Linares somos así. Todos los cursos, el político, el académico, etcétera, etcétera... ...comienzan cuando nosotros acabamos la feria. Hemos acabado la feria, que empiece todo ahora. Coincide que esto es así todos los años. Desde las seis de la tarde estamos contándoles algunas de las cosas... ...que pasan en Linares, hora a la que los compañeros de PTV en Málaga... ...en Córdoba, en Granada y en Sevilla, comienzan también sus respectivos... ...Málaga, Córdoba, Sevilla y Granada TV. Y aquí Linares TV, hablando hoy, como hemos hecho con Pedro Cintero... ...es uno de los voluntarios más destacados de Ciudadanos para reflotar el partido. Ya lo decía antes, cualquier medio digital, nacional, aparece su nombre... ...como uno de los cuatro o cinco que más están destacando, después de la petición... ...que hizo la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de crear ideas para refundar este partido. Puede que hasta la marca, incluso. Es la idea de volver a nacer o a renacer después de la debacle, las últimas elecciones autonómicas... ...y las anteriores también, donde pasaron de ser un partido que, bueno, contó con unas nacionales... ...llegó a tener más de cuatro millones de votos y hoy en día prácticamente ni aparecen. Nos ha contado a nivel local también las ideas que tiene Ciudadanos. Hemos comentado también la renuncia del acta que ayer hizo el mismo público de Raúl Caro... ...el exalcalde, deja su acta de concejal. No sabemos si volverá o no. Aquí, una conversación que tuvimos con él en su día, nos dijo que en diciembre decidirá... ...a ver qué hace, hay muchos rumores, pero en fin, eso es lo que ahora mismo está sucediendo... ...dentro de Ciudadanos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Nos hemos ocupado también, hemos terminado de hablar con él hace un ratito del inicio del curso escolar... ...lo hemos hecho con Pepe González, que es el secretario provincial del FESIE... ...la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. Sabemos ya cómo queda el mapa escolar en Linares. Han sobrado 200 plazas, de las 600 y algo, que se ofertaban, perdón... ...hablamos del segundo ciclo infantil, de 3 a 6 años. Pues han sobrado 200 plazas, 200 niños que no hay, por la razón que sea... ...por el bajo índice de natalidad, porque hay familias que se han ido... ...pero lo cierto es que hay unidades que se han visto obligadas a hacer aulas mixtas. ...de 3, 4 y 5 años, pues aunarlos a todos en una misma aula. Eso ha ocurrido sobre todo en los colegios públicos. Y les he anunciado que íbamos a tener oportunidad de hablar, y para mí es un gustazo... ...con un joven talento de Linares. Hay una iniciativa del gigante de la telecomunicación, que es Huawei, una iniciativa que... ...bueno, en esta ocasión llega a su décima edición, se llama El Futuro de las TIC... ...y es un programa formativo, que busca y encuentra, porque aquí está la prueba, son 10 ediciones... ...el compromiso de la marca con el talento joven. Y en Linares hay un estudiante de doble grado de Ingeniería, Tecnologías de Telecomunicación... ...e Ingeniería Telemática, está haciendo ese doble grado, que se llama Alejandro Antonio Salvador Navarro... ...a quien hemos invitado hoy porque, bueno, como digo, como linarenses es un orgullo... ...que los jóvenes talentos linarenses consigan sus metas. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Enhorabuena y felicidades. Pues muchísimas gracias. Lo voy a repetir otra vez. Mucha gente dirá, Alejandro, mete la cabeza ya en Huawei, un gigante, se lo ha currado... ...lógicamente, las habichuelas las tiene ahí ya para toda la vida. Eso es lo que pueden pensar muchos jóvenes, caray, pues lo que tarden en terminar sus carreras... ...está trabajando ya. Bueno, digamos que es un primer paso. Aún todavía queda mucho. Hay que seguir ganando. Claro, hay mucho camino por delante, pero digamos que sí, que los inicios son buenos. Háblame de estas iniciativas de Huawei, ¿cómo llega a ti? ¿En qué consiste? ¿Hoy has empezado ya la formación? Sí, hoy hemos empezado así por la mañana. Pues parte del subdirector de la titulación de comunicaciones de aquí, de la Escuela Politécnica... ...nos enviaron un correo al alumnado diciendo el tipo de formación que era, que era una oferta interesante... ...y demás. Y bueno, pues creí conveniente participar, preparar una carta de presentación... ...bueno, que la pudiesen tener en cuenta y la evaluasen... ...un currículum, un expediente académico también era necesario, evidentemente... ...y bueno, pues en este caso me han seleccionado a mí. Claro, ¿eh? Bueno. Qué lujazo. Claro, esto es un primer paso, el hecho de estar ya ahí. Luego, esa formación, esa semana, ¿qué es? Sí, algo más de una semana, sí. Diez días, digamos, ¿no? Sí, por ahí. Claro, luego usted te da unos créditos, te da... Bueno, más bien... O una acreditación de Huawei, ¿no? Sí, es una acreditación. Realmente los alumnos que participan no vamos más bien orientados por la acreditación... ...pero sí también la dan. Sí, sí. Bueno, hay un proceso de formación que no deja de ser un proceso de selección, ¿no? Y te pone en manos de expertos de la materia, de la misma empresa... Luego también tienen cursos en una plataforma que puede ir realizando, algún obligatorio, otros optativos... Y luego tienen un programa que prácticamente se utiliza la tecnología para resolver un problema común de la sociedad. O sea, hay una fase de evaluación y los candidatos que salgan elegidos, pues habrá una competición con alumnos de otro país. Sí, perfecto. Pero vamos, lo cierto es que ya se ha creado un vínculo con la marca, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Con la firma, y eso es importante. Por supuesto. Eso es importante. Por eso digo que ya hay, no todo, pero sí hay bastante camino ya recorrido, ¿no? Con el hecho de estar ahí, el simple hecho de estar ahí. Porque de Linares estás tú nada más, ¿no? De Linares sí, sí. Hay alumnos de Sevilla, hay un alumno, luego está de Madrid, por ejemplo, de la Complutense, de la Carlos III, de la Autónoma... Hay gente de Cataluña también. Y bueno, nosotros de Andalucía estamos de Sevilla y de la Escuela Politécnica Súperes de Linares. El equipo de dirección de la escuela tiene que estar contentísimo, ¿no? Bueno, hombre, es uno de los logros que se consiguen aquí en la escuela. No es el único, hay otros... Sí, sí, afortunadamente son muchos. Sí, realmente. Se le está el emérito a lo que ha hecho Alejandro, pero son muchos, afortunadamente. Muchísimos, incluso mejores. Sí. Sí, sin desmerecer esta oportunidad hay muchísimas mejores noticias. Hombre, nosotros y yo particularmente que somos defensores de nuestra escuela, tú supongo que cuando hiciste selectividad dijiste, bueno, no sé, planteaste tu futuro y elegiste Linares por qué, la Politécnica por qué, habiendo otras opciones por ahí que las hay. Pues mira, coincide que desde el mismo instituto en el que estaba estudiando, la presentación, decidieron hacer un viaje a una feria que se llamaba Aula, que hacían en IFEMA, en Madrid. Y bueno, invitaron a ciertas universidades de prestigio, a las autónomas, a los terceros, a la europea, en fin, a la Universidad de Tenebrija. Y bueno, nos la estuvieron enseñando, llevaron allí algunos experimentos para cautivar al personal y estuvimos conociendo las instalaciones. Y poco después, en una jornada de puertas abiertas que daba por aquel entonces el secretario, que era Ruperto Bermejo, nos estuvo enseñando las instalaciones, la magna, los laboratorios de química, de mecánica. Y sinceramente comparé las opciones que tenía y dije, me quedo aquí. Sí, totalmente. Era la mejor opción. O sea, lo no razonable es que no lo hubiese utilizado. ¿Y telecomunicaciones por qué? Bueno, pues porque dentro de los campos que me llaman la atención, también valoro un poco la orientación profesional, luego también que tenga proyección de trabajo, de futuro y demás. Y la tiene, ¿no? Sí, realmente sí. Las telecomunicaciones sí las tiene. Para mí fue la opción más apropiada. Es cierto que hay muchas más y muchas se imparten aquí, pero yo elegí ese camino. ¿Empieza ahora quinto ya? Ahora empiezo quinto, sí. Aunque el último ya, ¿no? Sí, si todo va bien, sí. Hombre, todo va bien. Doble grado, doble esfuerzo también, evidentemente. Sí, bueno, pero a una presión moderada, pues mejora el rendimiento. Sí, aún así, con la idea que tiene, sabe divertirse también y sabe disfrutar y no tiene que estar muy lejos para vivir una experiencia universitaria y aprovechada, más que bien aprovechada, por supuesto. Yo siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, mi hermana y mi novia estudian fuera, estudian en Granada y yo realmente visito las mismas veces que ella, la Alhambra, los fines de semana cuando tengo tiempo entre semillas. Exactamente, porque entre semana poco se puede hacer, ¿no? Claro, claro, claro. Hombre, si está centrado es lo que tiene que estar centrado. Sí, hombre, claro. Luego utilizar esta etapa para fiestas, pues luego tiene un problema en el futuro. Sin duda, sin duda. Pero bueno, yo creo que era la mejor opción realmente para la formación y para la vida universitaria en sí. Sin duda. Hombre, aquí hemos vendido mucho la escuela, bueno, incluso a lo mejor en exceso. Yo lo reconozco, ¿no? Que hemos hablado mucho, mucho, mucho de y con la escuela, con alumnos, con equipo directivo y demás. Y la verdad es que no lo decimos por... Es que es una realidad. Lo que tiene Linares es un auténtico lujo para los estudiantes linarenses. Totalmente. No es para los que vienen de fuera, pues imaginemos lo que es aquí, ¿no? Totalmente. Y los beneficios que tienen. Hombre, y la calidad, ahí está, ¿no? Claro. Por ejemplo, antes que comentábamos de esta noticia, que hay otra, pues hace poco aprobaron un proyecto de la Unión Europea de financiar un equipo de investigación de tratamiento y procesos de señales del Departamento de Telecomunicaciones. Y resulta que los tres investigadores principales son profesores míos. Los disfruto día a día y, hombre, eso realmente es un regalo. Sí, sí, sí. Hombre, la investigación en la Politécnica es algo que está ahí a la orden del día, ¿eh? Claro, por eso digo que realmente es una opción que hay que aprovechar. Sí, sí. Bueno, cuéntame qué has hecho hoy, con quién has hablado, quién te ha formado, que nos hagamos una idea. Tú has sido online, ¿no? Sí, tú, hombre. Si tratan las nuevas tecnologías y luego desplazan a la gente... No, además, teníais buena conocida también, ¿no? Sí, sí. ¿Con qué plataforma habéis interactuado? Bueno, hemos usado Zoom. Zoom, ¿no? Sí. Y la verdad que lo tenían bastante bien estructurado. La verdad. Al principio ha sido una presentación, gente de Huawei, responsables, ejecutivos y demás nos han dado la bienvenida. Han dicho más o menos qué consiste el curso, nos han enseñado también cómo manejar un poco la plataforma, aunque ya tenemos acceso desde el mismo viernes, que ya lo estuvimos manejando. Y, bueno, después de estar hablando de los criterios, también de la certificación, ¿no? De los niveles, las notas que hay que ir sacando, los cursos y demás, pues nos han introducido lo que era el programa principal que se llama Tech for Good, ¿no? En la tecnología aplicada a un bien común, ¿no? Entonces, pues claro, nos han subdividido por grupos, gente de distintas zonas de España, también participa ahora mismo gente de Irlanda y de Bahrein. Y, bueno, te asignan una persona responsable a la que le puedes consultar, te vas a formar y demás. Y es muy interesante, la verdad. A mí, por ejemplo, he tenido suerte porque me ha tocado a una persona que ha estado estudiando en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los más importantes del mundo. Y yo no conocía a nadie que estuviese allí, entonces, pues, hombre. Hombre, todos son contactos. Habrá dicho que tu dispositivo móvil es Huawei, ¿no? Bueno, sí. No sé, pues si lo preguntas, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Es una mentira. Y en tu casa todo es Huawei, o sea, cualquier dispositivo es Huawei. Absolutamente, aquí hay dispositivos. Además, señores de Huawei, que doy fe, que se lo he visto yo, que lo ha dejado encima de una mesa, que lo he visto yo. Yo también utilizo Huawei, ¿eh? Bueno, digo, hay un detalle, embargo. Aquí estamos abiertos a... Por la cuñita, estamos metiendo la cuñita, Huawei. Oye, tíker, ¿qué es un tíker? Porque tú eres un tíker. Sí. Tíker con K y terminado en tíker. Bueno, eso era una denominación que utilizaba la Fundación Universidad Empresa, que es la que más o menos hacía la selección de candidatos, ¿no? Ahora lo llaman distinto, lo llaman así como Spritz of the Future o algo así. Son las semillas del futuro. Bueno, casi más cursi que lo anterior, pero... Sí, no, pero... Sí, es necesario y... No, no, y además descriptivo, ¿no? O sea, la semilla del futuro, que es muy bonito. Sí, sí, es muy bonito. Soy el futuro, tú eres un ejemplo ahora mismo de futuro. Bueno, sí, hombre, veremos, ve. Hombre, preparadísimo, con talento, metiendo cabeza ya, pues, donde hay que estar, no sé, con el apoyo de tu dirección, del colegio, perdón, de la escuela politécnica. O sea, quiero decir que, o sea, tiene abrimos unas puertas que se están abriendo y que ojalá sirva de ejemplo para muchos, ¿no? Sí, bueno, ya te digo. Los estudiantes que participan son estudiantes universitarios con muy buenas carreras. Normalmente son itinerarios de telecomunicaciones. Algunos cursan el doble grado en informática y matemáticas. Son perfiles bastante interesantes y, hombre, que realmente el futuro va a ir encaminado por eso. Y por eso también di mi elección de la carrera. Alejandro, ¿cuándo acabe el doble grado, qué es? ¿Másteres y toda esa cosa? En principio sí. Y aquí estamos, ¿no? Tengo la posibilidad, la verdad, por suerte. Hombre, aquí se cursan másteres también en esta universidad, afortunadamente, ¿no? Tampoco hay que irse fuera. Tienes máster de habilitantes de telecomunicaciones y, aparte, tienes muchos otros que son muy interesantes. Tienes de logística, tienes de mecánica, en fin, muchísimas cosas que son tecnologías de, vamos, actual y de futuro. Porque se puede trabajar y hacer un máster a la vez, ¿no? Sí. Porque yo doy por hecho que tú, cuando termines ya ese doble grado, se te van a rifar. Bueno, hombre... Hombre, a ti y a tus compañeros también. No solamente porque tú estés en esas iniciativas de Huawei, sino, pues todos los que salen, salen preparadísimos. Por supuesto, yo soy un ejemplo, pero, vamos, tengo compañeros muy buenos que cumplen el perfil y, vamos, te diría que hasta mejor que yo. Entonces, pues, bueno, la verdad que sí, que es un buen inicio, pero aún así todavía hay que seguir trabajando. Queda un curso por delante, dos trabajos fin de grado y, y si, si mantengo la misma suerte que hasta ahora, pues cursaré máster e incluso a lo mejor algo más. Claro, claro. Muchos pueden, no sé, pueden ver en Alejandro, pues una persona que estudiando el doble grado, consiguiendo lo que está consiguiendo, pues es joven, no tiene vida. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Para todo, absolutamente para todo. O sea, no hay que ser el empollón de, que estudia y los codos los tiene ya, pues casi, casi planos, ¿no? Porque está estudiando. No, de hecho, creo que eso es contraproducente. Es cierto que, desde el punto de vista de la investigación, es lo más oportuno, ¿no? Pero si es cierto que tener distintas disciplinas, tener distintos gustos, pertenecer a distintas asociaciones, colectivos y demás, pues, hombre, te desarrolla otras competencias que solo estudiando no tienes. No, de luego, de luego, de luego. Tienes un turno de nueve a una o de nueve a dos, quizás, ¿no? Sí, de nueve a dos. En este periodo formativo, ¿no? De nueve a dos de formación y consultas con lo que es el mentor. Ahora, luego, hoy, por ejemplo, ya hemos formado el grupo para proponer ideas, en fin. Hay mucho más trabajo detrás, pero, en principio, el horario es de nueve a dos. Sí, de idiomas no vamos, ¿por qué? Bueno, pues, bastante bien, porque he sido alumno también de la Escuela Oficial de Idiomas. Ah, sé que lo tiene todo. No, lo cuento más bien como suerte, ¿no? De tenerla aquí cerca de casa y, vamos, cinco minutos de la escuela. Entonces, pues, bastante bien. También coincide que mi novia, que para mí es la mejor traductora e intérprete del mundo, pues, también he hecho que mejore en las competencias lingüísticas y, bueno. Porque está haciendo traducción e interpretación. Traducción e interpretación, sí. Este año ya ha acabado. Este año ya termina. Bueno, entonces, ya está. Además, lo tiene a raya, claro. Toda semana seguro que hace un examen. Y de la vez, ¿cómo lo hago, no? Más o menos. Porque es fundamental, evidentemente, es fundamental. O sea, para la salida que tú quieras encontrar después... Totalmente. O sea, a día de hoy tratamos con manuales que totalmente vienen en inglés. Tienes que tener vocabulario específico de una materia. Sí es cierto que, evidentemente, no sabes de todo y tienes que formar, pero, bueno, lo mínimo, ya que ha sido obligatorio. No, no, sin duda, sin duda. También depende con quién hable y demás, pero, en fin, que nunca es suficiente. Sin duda. Pero hoy esa formación ha sido en inglés o...? Totalmente en inglés. O en inglés, ¿no? Ha habido un media hora, al final, ya que era la presentación del grupo de los españoles, ¿no?, de los seleccionados. Y ese sí ha sido en español. Ha participado, por ejemplo, el, digamos, el director de Huawei de España y también el embajador de España allí en Pekín. Y eso ha sido una presentación en español, pero el resto ha sido todo en inglés. La sede, su pueblo, está en Madrid, ¿no? La sede de Huawei aquí en España, está en Madrid. Sí. ¿Y tienen plantas aquí que fabrican un dispositivo? Pues, sinceramente, no te sabría decir. Porque, no sé, en alguna de ellas, pues, estás tú también, no sé, como... Bueno, ya veremos. Ingeniero jefe, no sé, cualquier cargo, ingeniero jefe a lo mejor es muy poco, no sé, yo desde el desconocimiento hablo, ¿no? Bueno, digamos que he pasado la primera selección. Ahora hay muchas otras, porque ya te digo que participan... Realmente crean selecciones por países, pero ponen a competir en tipos mundiales, ¿no? Bueno, cogemos los 30 mejoras de aquí, de estos 30 nos quedamos tantos, y ellos compiten con el resto de países de Europa, por ejemplo, y de esos, pues, seguramente cogerán unos cuantos, pero todavía queda mucho camino para eso. Bueno, vale. Pero tú, cuando llegues, tú dile que aquí en Linares, si Huawei quiere implantarse aquí en Linares... Hombre, por supuesto. Aquí lo recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Hombre, pues, ya te digo. No sé, cualquier tipo de planta, lo que sea, para empezar, ¿no? Por supuesto. Es que nosotros le damos suelo aquí, le damos... Hombre, teniendo la universidad, pues, fíjese usted si tiene mano de obra especializada. Totalmente. Es que debería ser el promotor ellos. Vamos, el mismo motor que se ofrezca a que eso venga, deben ser ellos mismos. Y ya te digo, es que están formando profesionales para ellos, para que puedan trabajar, tengan planes de futuro y se queden en su propia ciudad. Y ahora lo están haciendo a la carta, quiero decir, son ellos luego los que eligen... Sí, porque el perfil... Había un requisito que, por ejemplo, era estudiar un itinerario de telecomunicaciones o de informática, y que realmente es lo que se estudia aquí. Claro. Telecomunicaciones y telemáticas, con doble especialidad de sistema de telecomunicación, imagen y sonido. O sea, que viene como anillo al dedo. Totalmente. Pues, el ejemplo claro de lo que es la Escuela Politécnica Superior de Linares, la Universidad de Jaén, aquí está Alejandro Antonio Salvador, que es, bueno, pues ahora mismo es un avanzado, digamos, ¿no? A punto de empezar ya el quinto curso de ese doble grado que está haciendo en telecomunicaciones, pues está ahora mismo dando pasos muy importantes. Muy importantes. Y habrá gente que se mire en ti, que se vea en ti, y que diga, pues mira, y se ha quedado Linares, no ha tenido que irse fuera. Por supuesto. Que siempre parece que lo de fuera vende mejor que lo que tenemos aquí, ¿no? Sí, hombre, siempre hay gente que comenta algo así, pero normalmente se suele... Vamos, gente que tampoco... Digamos que no tiene proyección para comparar otras cosas con lo que tiene aquí en la propia ciudad. Sí, sí, imagina el nombre, ¿no? Sí, hombre, que vende muy bien estudiar en Madrid. Sí, sí, o un Málaga, o un Granada, parece que, pero no, la calidad, la calidad se demuestra como hay que demostrarla, ¿no? Sí, por instalaciones, equipos, docentes, la mejor, sí. Sin duda, sin duda. Y la ingeniería aquí está muy bien valorada, muy bien valorada, mirese, en Alejandro. Alejandro, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Que ojalá que esto ya sea un no parar. Esperemos que haya suerte. Ahora ya hay que terminar la carrera, luego ya lo que venga, y todo te va a ir bien, seguro, seguro, seguro. Pues te lo agradezco mucho. Porque el esfuerzo, al final, tiene su recompensa. Hombre, sí, sí, hombre. El esfuerzo tiene su recompensa, tal o temprano la tiene. Esto es producto del esfuerzo y también del entorno, ¿no?, que te orienta, te apoya, en fin. Es causa de dos sucesos que se cruzan, realmente. ¿Y a clases ya cuándo? Pues prácticamente acaba ya este periodo formativo y inmediatamente después, ¿ya? El mismo lunes, el 12. El día 12, ya. La próxima semana empezamos ya. Ganas hay, ¿no? La verdad que sí. Siendo el último curso... Ha sido muy largo el verano, ¿no? Bueno, hombre, nunca es largo, la verdad. Pero también se utiliza para aprovecharlo en otras cosas que durante el curso no lo hace. De luego. Pero bueno, la verdad que hay ganas de empezar. De luego. De volver con los compañeros y... Pero se echa de menos, ¿verdad? Ese ambiente... Sí, realmente, sí. El ambiente universitario, ¿no? Claro, hombre, la presión de estar con los exámenes, eso es sufrida, pero también se disfruta. Porque también hay buenos alumnos, hay buenos grupos. Normalmente las prácticas se hacen con compañeros y ya como nos conocemos todos, pues sabemos con quién trabajamos mejor. En fin, vamos, que realmente hay ganas de empezar. Ingeniero, felicidades. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena, Valerio muchísimo. Muchas gracias. Y gracias por venir. Gracias por invitarme. Otra vez cuando venga ya nos va a decir que ya ha mantenido contacto con Huawei y... No sé, ya a otros niveles y ya con peso dentro de la compañía pues ya puede incluso hasta mediar para... No sé, implantar aquí algo de Huawei. Caramba, que lo tenemos todos. Que lo tenemos todos. Todo, absolutamente todo. Ojalá llegue ese momento. Ojalá, ojalá. Yo lo haré por donde. Seguro. Gracias, Alejandro. Gracias. Muchísimas gracias. Señores, nosotros nos vamos ya. Hemos terminado. Mañana volvemos a las 6 de la tarde, como siempre. Aquí Linares TV. Programa Magazine de actualidad que comienza a las 6, como todas las tardes. Y que hoy ha tenido su primera entrega post-feria. Nueva temporada, nuevo. Llámenlo como quieran. Somos los mismos, estamos los mismos. Donde siempre y a la hora de siempre. Pero parece que con esto del cambio, de casi la llegada ya del otoño. Que queda todavía muchísimo. Pero después de las ferias, cuando se marca ese antes y después. Ese inicio de un curso nuevo. Que nosotros hoy hemos comenzado hablando de muchas cosas. Y esta última, la que nos ha permitido hablar con Alejandro. Que ha sido, por la verdad, muy agradable. Porque es el resultado personalizado en él. Del esfuerzo que hacen todos los estudiantes universitarios. Que eligen la Escuela Politécnica Superior de Linares. Que eligen la Universidad de Jaén. Nuestra universidad aquí en Linares. Cerquita. Muy cerquita. Que es nuestra. Terminamos con Formancia de Guardia. Las que hoy abren, como siempre. Hay 5 que abren de 10 de la mañana a 10 de la noche. Horario ininterrumpido. Cada día hay una de guardia 24 horas. Hoy lunes 5. Es la de Plaza Aníbal Ibil C8. Mañana será en Espartero 24. A las 8 y media viene el informativo. PTV Noticias Linares. Como les digo. Mañana aquí a las 6 de la tarde. Linares TV. Gracias. Y que pasen buena tarde. Afternoon. Future News with Casa de Guardia. Trabaja laboral. ופa. Pufo. Trabaja emotional. Trabaja. Trabaja. Display. TrabajaGUē. Trabaja Greg. Trabaja forensん CE. Trabaja owner.